Bienvenidos una vez más a su sección de NotiSalud, hoy con la doctora Dayane Rea desde el Hospital Universitario de la Samaritana Zipaquirá y hoy hablaremos acerca de la fluorosis. Doctora, bienvenida, primero que todo contémosle a los talientes qué es la fluorosis. Bueno, buenos días. La fluorosis es una enfermedad que afecta en cavidad oral, especialmente a todo lo que son los tejidos duros de boca, es decir, a los dientes de las personas. Bueno, ¿a quiénes precisamente afecta y de qué manera la afecta? Bueno, inicialmente se empiezan a detectar en los dientes permanentes, en la edad de la infancia, los niños empezamos a ver una especie de esmalte moteado, se ve en un color más blanco, pero igualmente también se puede ver ya en las personas en su etapa de adultez. ¿Eso genera de pronto algún dolor o cuáles son los síntomas que presenta la fluorosis? Bueno, no, es asintomático, lo único que se observa es que en los dientes se ven unos espacios o unas partes de los dientes más blancos, a diferencia del color como tal. ¿Cómo prevenir la fluorosis precisamente? Bueno, la fluorosis se puede prevenir cuando estamos en la etapa de crecimiento, es decir, en la infancia, que el tipo de alimentos sea bajo en ingesta de fluor, especialmente el agua potable. Hoy en día todos los alimentos generalmente traen harto índice de fluor, por lo tanto se recomienda no utilizar en niños crema dental con fluor. Las personas que ya tienen la fluorosis como tal, ¿cuál es la mejor manera de tratar? Bueno, tratamiento como tal para eliminar la fluorosis no hay. Lo que se puede realizar es después de más o menos los 18 años, como les venía diciendo anteriormente, un blanqueamiento dental para emparejar un poco el color del diente. Puede que nos quede ya perfectamente mimetizado el color, como de pronto no nos va a quedar, pero sí va a cambiar mucho el aspecto del diente. Si la fluorosis ya abarca mucha superficie del tejido dental, lo que uno debe realizar es una carilla estética. Bueno, precisamente hablando de eso, doctora, cuando ya abarca todo el diente, ¿qué contraindicaciones tiene no cuidarse de esta fluorosis? Bueno, generalmente los dientes que presentan esta patología presentan un alto índice de fractura del diente. Los padres o las personas en la consulta lo que nos manifiestan es que se les empiezan a desboronar los dientecitos y son dientes que generalmente no tienen buena retentiva de las obturaciones, es decir, que generalmente tienen alta tendencia a que se desalojen o se caigan las obturaciones que se realicen en las consultas. ¿Qué otras recomendaciones se le puede dar precisamente a todos nuestros tenedientes que sufren o para prevenir esta fluorosis? Bueno, lo primero, lo básico, es tener una muy buena higiene oral. Lo segundo es que nosotros como padres de familia tenemos que estar muy atentos del tipo de alimento que están tomando nuestros hijos y evitar de pronto la alta ingesta en fluor. Y el segundo es asistir a controles cada seis meses en los niños para que les puedan realizar su aplicación de la parte de promoción y prevención, lo que son sellantes, fase higiénica. Doctora, muchas gracias y por supuesto gracias a todos nuestros tenedientes por siempre estar pendientes de estas recomendaciones de salud que les traemos desde el Hospital Universitario de la Samaritana Zipaquirá y nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias!